El inicio ha sido muy bueno porque he conseguido triplicarme, como dices tú, una mesa muy activa, un montón de olins, no solo míos, por todas partes. Me he conseguido doblar con las Jotas contra As-Dama, luego he ganado dos veces al mismo jugador que lo acaba eliminando. Me he puesto en 75.000, que para mí era un logro ponerme en casi 35 ciegas viniendo con 15 o con 40. Y bueno, al final la mano definitiva ha sido cuando ya había remontado el vuelo, con 10 Cs he resubido, me lo han metido olin, he pagado y otro flip de rigor. Hasta luego con 4 ciegas no ha tenido mucha historia. ¿Duele mucho llegar corto como habíamos llegado, triplicarnos, conseguir lo que sería la heroica, llegar a subir tanto y ahora perderlo en un flip? Sí, sí, claro, porque piensas, bueno, ya he conseguido dar el primer paso, que era ponerme otra vez en liza, con 75.000 puntillos, y bueno, al final te lo acabas jugando en un flip que, bueno, hubiera tenido ese flip 120.000 puntos aproximadamente. Ya te metes de lleno en el torneo, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Solo un par de cosas más. ¿Los puntos en este CEP son importantes? ¿Estos 5 puntos a ti te parecen que estos puntos que te llevas son importantes para la clasificación general? Hombre, sí, siempre lo acaban siendo los de la participación. Bueno, al final del año pasado quedé segundo por no venir a este CEP precisamente de Alicante, imagínate, por 3 puntos fue, o sea que... ¿Te vas a jugar algún paralelo o alguno de los torneos que tienen pensado para lo que queda de fin de semana? Es posible que hoy me quede jugar el paralelo y mañana ya desfilaremos para casa. ¿Y tomar alguna copita por la noche? Porque hay buen ambiente por aquí, por Alicante, ¿no? Si me echan del paralelo, pues tocará ir a tomar algo. Bueno, la verdad que es un gustazo que hayas estado con nosotros y verte con esta sonrisa aunque te acaben de eliminar y desearte toda la suerte del mundo del resto del circuito, ¿vale? El placer es mío y seguíte así. Muchas gracias. Dejamos a Jordi, uno de los jugadores patrocinados de este Campeonato de España de Póker, patrocinado por Bewin, lo podéis ver en su publicidad. Y vosotros ya sabéis, podéis seguir toda la información de lo que queda de torneo y el día de mañana en Póker 10 y el Póker de Aso. ¡Hasta luego!